La Asociación Española contra el Cáncer ha celebrado este viernes en San Fernando de Henares su cuestación anual, que este año tiene como lema Si luchas contra el cáncer, nos tienes aquí Se han distribuido mesas petitorias por distintos puntos de la localidad donde se ofreció información sobre esta enfermedad y sobre la actividad de la entidad a la vez que se solicitó colaboración para la lucha contra el cáncer El día de la cuestación, que se realiza en toda España es una de las fechas señaladas para la entidad y una en las que más actividad tienen sus voluntarios La población ya lo conoce también y se suele volcar de forma masiva para luchar contra esta enfermedad Lo recaudado en la cuestación se destina a distintos fines de la asociación Por una parte, a mantener el equipo de profesionales que atienden a los enfermos que acuden a la entidad, para quienes sus servicios son gratuitos Otra parte se destina a la investigación sobre la enfermedad tanto para buscar una cura como para tratamientos y es que a pesar de ser incurable, en determinadas circunstancias se ha avanzado mucho en cuanto a tratamientos que cada vez son más efectivos y menos agresivos Lina, ¿cómo ha ido la cuestación? Pues bastante bien, la gente responde muy bien porque estamos concienciadas con este tema y la gente es muy colaboradora con nosotros y luego tenemos muchas ayudantes, muchas señoras que colaboramos todas muy bien de muchos años ya y bien ¿Cuántos años lleváis haciendo la cuestación anual? Pues llevamos, yo la empecé, fui la promotora de este tema de poner aquí una sede en San Fernando de Henares y hace pues 17 años, Corrio Crocarao 18 ya que estamos aquí ¿Y cómo son los vecinos de San Fernando de Henares? Bastante buenos La verdad es que sí colaboran mucho y son muy concienciados, están todos con este tema para ser una localidad pequeña, la gente colabora bastante bien ¿Y muy solidarios? Sí, sí, por supuesto que sí son solidarios al máximo